Bueno, pues ya tenemos a nuestro querido Diego Cantero, funambulista, está con nosotros. Oye, estás muy moreno, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué has hecho durante el confinamiento? Yo creo que es que me he comprado una luz de estas de aro, que se llevan ahora mucho de moda. ¡Ah! Y te hace parecer la piel, pero no, en el fondo estoy un poco moreno porque tengo la suerte tremenda de tener un pequeño jardinete donde me tumbo como un lagarto. ¡Qué bueno, qué bueno! No, no, se te ve y se te ve con buena cara. O sea, Diego, ¿sabes? Durante todo este tiempo del confinamiento, lo que siempre me he acordado es menos mal que pudieses hacer tu concierto en el Weezing, menos mal. Menos mal, menos mal. Porque esto fue por ahí, ¿no? Fue unas semanas antes, o sea, casi, casi. Yo toqué el Weezing Center el día 8 de febrero, menos de un mes después estábamos en casa. La verdad que esto ha llevado a que el recuerdo de ese concierto, en mi cabeza no sé por qué, parece que ocurrió hace años. Es raro, la verdad, como todo ha cambiado tan drásticamente. El otro día volví a mirar un vídeo resumen que hicimos de aquella noche y te juro que me impactó muchísimo. ¿Por qué no? Parece un vídeo del 2016, vamos por el estilo, ¿no? La gente ha pillado, vosotros abrazándoos, acercándote a la gente. Qué fuerte y qué cosa, ¿no? Y qué sensación más rara de que... Bueno, parece que ahora volvemos a tocar, parece que ahora se vuelve de alguna manera, pero va a ser todo distinto. Bueno, pero ojo, ahí está la música y estáis vosotros demostrando, como siempre, que la creatividad, el ingenio y cuando parece que vais para abajo, volvéis ahí para arriba y hay que desde aquí también aplaudir a todas las promotoras y a toda la gente que arriesga su propio dinero para poner en marcha todas estas secciones y que hay que confiarles. Y ojo, todas que tienen esa opción de público virtual, uniros, uniros. No hay por qué esperar a que el concierto llegue a tu casa, que a lo mejor va a tardar un tiempo en llegar, uniros. Y si tienes que verte cinco conciertos, pues te los ves. Yo el otro día, por ejemplo, una cantante de Lobertran hizo un show desde el balcón de su casa y yo me compré la entrada. Pues claro que sí, hay que estar ahí apoyando. Y mira que le llovía a la pobre, ¿no? Pero hay que estar ahí. La historia va a cambiar. Está bien que esas cosas ocurran. La cosa va a cambiar, la cosa ha cambiado. Y ha cambiado con unas herramientas que ya poseíamos. Es raro, pero este confinamiento nos ha acercado a simplemente a darle uso a ciertas tecnologías que las teníamos incluso instaladas, pero no les hacíamos plazo. Pero yo te quería preguntar, también la cosa va a cambiar. Y artistas, por ejemplo, como tú, que puedes tener distintos formatos de show, desde uno más personal, tú con la guitarra, uno con toda la banda, uno para grandes estadios. Digamos que artistas como tú y como muchos de vosotros habéis vivido un entrenamiento en la sombra y que ahora podéis ser los primeros que podéis salir, ¿no? Y decir, oye, pues yo tengo mi show con mi guitarra, con mis canciones, porque me lo tuve que currar así, porque no podía salir con 17 detrás y una pantalla de 3 metros y medio de leds, porque no cuadraba el presupuesto. Así es, así es. De hecho, nosotros venimos siempre haciendo en invierno gira de teatro, que tienen que ver con un concierto acústico donde voy acompañado ahora de dos músicos. Antes iba con un vialista y ya está. Y claro, ahora, por ejemplo, después del Within Center teníamos un verano bastante importante de conciertos al aire libre, multitudinarios y demás. De repente todo eso cae abajo y ahora efectivamente empiezan a surgir opciones de vale, sí, pero con un aforo reducido de tanto y necesitamos un formato acústico. Bueno, por ese lado lo tenemos montado. Para mí la pena de verdad, la gran pena, es todo el equipo, todo el staff, que se queda en su casa sin trabajar en esta gira. Porque yo al final escribo canciones, hago una cosa, hago la otra y voy a tirar para adelante. Pero el que me afina la guitarra, el rock manager, el bandliner, el conductor, el técnico de luces, un montón de gente que necesita el directo para alimentar a su familia, básicamente. Y estos, además de ser los más débiles, parece que van a ser además los últimos de verdad en volver. Los músicos estamos todos tratando de inventarnos qué hacer para procurar llegar al máximo staff posible y que se recupere. Sobre todo porque tememos que cuando todo vuelva de alguna manera, ojalá que pronto, muchos de esos oficios es que pueden haberse ido a, yo que sé, a repartir pizzas o a trabajar de lo que sea. Que el tejido industrial se mantenga y siga estando ahí para cuando nos pongamos manos a la boca. Pero digo, yo confío en la industria española, en los músicos, en que habéis, aparte, demostrado que con la crisis que habíamos vivido aquí en España hace mucho tiempo, demostrasteis que la única salida era el directo, era salir a la calle, era no vender discos, sino vender entradas. Y eso esperemos que sea el motor que lo ponga todo en marcha, porque nos encanta, nos encanta ver música en directo. Oye, y lo que me encanta a mí es, si la canción La Vida de Antes ya me gustaba, es que ahora se ha transformado de repente como en una profecía, ¿no? La Vida de Antes. Qué cosa, ¿eh? Además, fíjate, antes del confinamiento tenía pendiente con Marta hacer algo con esta canción. En principio iba a ser un directo, íbamos a ir a algún lugar importante a cantarla. Y finalmente, durante el confinamiento, se me ocurrió grabarla y tenerla registrada, porque es una canción que vuelve a coger protagonismo. Marta es una, bueno, la conoces, es una artista excelente. Imagínate, claro, es su voz, es su voz que tiene todo el tinte que necesita la canción y que cuenta la canción. Y de repente creo que le ha dado un nuevo sentido, sin duda. Y la verdad que un regalo. Y creo que la gente que la está escuchando ahora, bueno, está de alguna manera más empática, porque mucho vamos a pasar los veranos en el pueblo de los abuelos, porque de alguna manera tenemos esa morriña de nuestra niñez, ni siquiera de nuestras vidas, también de las que nos contaban. De sentarte con tu abuela y tu tía al fresco en la puerta de casa y que empezaran a hablar de los chimorreos del pueblo, de la vida de antes, ¿no? O se me están poniendo los pelos de punta, Diego, con lo que estás contando, porque yo he vivido esos tiempos y aún te vas a los pueblos y sigue siendo así, ¿no? Esa hora de sacar las sillas cuando son las ocho de la noche, porque ya en la casa no hay nada que ver, hay que ver fuera y ya no hace tanto calor, ¿no? Como para eso. Totalmente. Y vas pasando diciendo, a ver qué van a decir de mí. Hola, hola buenas, hola buenas. Efectivamente. Yo creo que deberíamos de cogerle el testigo, ¿no? Y como no cuesta nada sacar una silla a la puerta de casa, son momentos que recordamos. Yo ahora mismo tengo una hija de dos años que va a cumplir tres años y desde que nació algo me cambió en el concepto de decir, oye, espérate, ¿qué es lo que me ha quedado grabado en la memoria con el paso de los años? ¿De qué me acuerdo? Son minucias, son detalles que durante el momento no verás consciente de la importancia que tenían. Y al final te acabas dando cuenta que te forman como persona, que te forman en valores, que te hacen conocer puntos de vista, que te enseñan cultura, que te enseñan historia. Es increíble. Yo creo que tenemos que reivindicar esto. La vida de antes bien entendida, la vida de la gente que hacía una vida simple, normal, sencilla, llana, con toda su verdad y, ¿no? ¿Verdad? Con toda su idiosincrasia, la verdad que sí. Totalmente. Y lo que dices tú, dentro de lo malo siempre hay, no lo bueno, ¿no? Pero empiezan a ver ese brote verde que dices, aquí va a empezar algo. Y es cierto, este año todos vamos a volver al pueblo y el que nunca fue al pueblo irá a un pueblo. Conoceremos sitios fantásticos de nuestra geografía, de lugares fantásticos. Que no hace falta irse a Waikiki para disfrutar de una fantástica playa. O no hace falta irte a un gran museo, no sé qué. Porque en España, no solo en Madrid y en Barcelona, en muchas ciudades hay museos fantásticos y artilleros de historia. Esto está muy bien. Oye, y tú desde tu observatorio, que me encanta el nombre de tu disco, ¿cómo has visto a la gente? Porque mira, lo que ya cuando hablábamos, Rosalín hizo esa apreciación que dijo, yo pensaba que íbamos a salir mejor. Me parece que no. Tú desde el observatorio, ¿qué crees, Diego? Vamos a salir de antiguo a la sociedad, el grupo, ¿eh? Te tengo que ser completamente sincero. Y aparte que he escrito una canción que habla de tener esperanza, de que saldremos mejores. Yo la escribí la primera semana de estar confinados, cuando salíamos a ese aplauso que en aquel momento no era más que un modo de agradecimiento de todo el mundo. Es decir, de los ricos, de los pobres, de los de izquierda, de los de derecha, de los altos, de los bajos. Y salíamos todos a tener un gesto de agradecimiento, de belleza. Eso era belleza, era unión. Daba que pensar, daba que pensar que por fin somos conscientes de que tenemos vecinos y que, oye, ¿qué te hace falta? Y voy al súper y ¿qué te traigo? Esos detalles empezaron a ocurrir. Como siempre, por desgracia, históricamente, empieza a mancharse todo de algo terrible, que es política. Que necesita que haya una gente aquí, otra gente aquí, y empieza a darme pena cuando me meto en redes sociales y cuando alguien se atreve a opinar mínimamente y cómo todos se echan encima y cómo se polariza. Pero bueno, yo en el fondo pienso que los que... A ver, no quiero sonar vanidoso, ¿no? Pero es cierto, los que de alguna manera tenemos una visión del mundo de unión, tenemos un criterio que es el nuestro y que no pertenece ni a ningún lugar, ni nadie nos ha dicho que pensemos eso, creo que sí vamos a ser mejores. Y como creo que somos una mayoría, porque la mayoría de la gente es así, es cierto que la gente que hace ruido y escribe y contamina y putea y se mete con el otro e insulta, evidentemente son menos, son mucho más ruidosos. Yo creo que la gente que está... No en el medio, si es que ahora mismo dices el medio y parece el centro y parece otro concepto. No, porque el que está observando, el que está ahí... Ya está. Sin meterse en ningún campo que dice, bueno... Somos muchos más esos, somos muchos más esos, mucho menos ruidosos. Y creo que eso que es el conjunto de la sociedad, sí, creo que vamos a crecer en muchos aspectos. Nos han quitado cosas que no imaginábamos que nos fueran a quitar. Un abrazo, una cerveza, un chocar los cinco, etcétera. Yo estoy muy de acuerdo contigo. Cuando la política debería ser útil, se transforma en inútil, y sí que es cierto que los que hacen más ruido parece que son los que estén controlándolo todo. Y no es así. Yo estoy convencido que muchos padres, muchas madres, sabrán por fin haber pasado tiempo con sus hijos, trabajando y compartir el tiempo. Habrán descubierto, y es así, suena a lo mejor muy heavy, pero habrán descubierto quién es su hijo, cómo es, qué le ocurre, qué le pasa. Los que no estaban enamorados, se habrán dado cuenta que no estaban enamorados y que tienen que seguir cada uno el camino por un lado, porque claro, si duermo y como contigo, pero luego estoy todo el día afuera, pues bueno, ya me va bien. Si paso 24 horas contigo... Y los que estaban distanciados y habían perdido esa chispa de amor, a lo mejor la han recuperado. Entonces, ahí yo le decía a Rosalén, en esos pequeños brotes tenemos que encontrar esa esperanza. Así es. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, oye, y... Estamos hablando de un futuro que aún no sabemos cómo va a ser, pero entiendo por lo que me has dicho que al menos vais a intentar salir con la guitarra, recuperar ese público que se ha quedado yo un poquito colgado y bueno, y seguir con la música, ¿no? Diego, ¿cuáles son los planes? Sí, se están planteando, la verdad que también una lanza a favor de todos los promotores, los organizadores de eventos que menuda tienen encima, y que se les ha cambiado todo el negocio y que en las últimas semanas nos están dando a los artistas unas opciones de trabajo que a lo mejor no son económicamente súper rentables, pero nos permiten volver a enfrentarnos, a estar, a montarnos en la furgo, a todas esas cosas que echamos de menos. Y se plantean, pues, igual recintos muy grandes, pero situados de una manera muy bella, donde la gente va a estar separada, donde va a haber un concierto igual como un escenario central. Van a ser conciertos muy bellos. Y, por supuesto, la seguridad va a estar mucho más que garantizada. Es la primera preocupación de todos. El otro día, mira, en Murcia, que es mi tierra, la semana pasada se hizo un concierto para invitar a, digamos, a promotores, a gente, gente que tiene que luego contratar los conciertos. Un concierto solamente para explicar cómo sería un concierto. Es decir, cómo sería la vida y cómo se viviría, ¿no? Terminaba una actuación y un presentador explicaba cómo desinfectar los cables, cómo recoger esto y luego se va para atrás, cómo cambian la microfonía, cómo no se cruzan, para que, de alguna manera, vaya dando confianza para que puedan poco a poco ir abriéndose. Yo creo que una vez que se hagan los dos, tres primeros conciertos y vean que no pase nada, muy al contrario, creo que probablemente tengamos un verano con muchos más conciertos de los que imaginábamos. Porque hace un mes y medio pensábamos que hasta el año que viene prácticamente no había nada. Yo estoy convencido que sí. Aparte vamos a recuperar algo que a mí me encanta, que son las verbenas de los pueblos, ¿no? El pasarlo bien, las actuaciones. Y aparte, ojo, todas esas ganas de salir en directo cuando esto haya terminado. Yo lo he dicho, es verdad. O sea, es que vamos a estar de concierto el lunes, martes, mil, que lo juegue bien el lunes, martes, mil, dejándose el fin de semana para descansar como mínimo. Va a ser imposible. Como siempre, es un placer hablar contigo, Diego Funambulista. Nos vamos a ir escuchando la vida de antes con la voz también de Marta Soto, que desde aquí le mandamos un besazo enorme, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Un beso muy grande para ella. Y nada, Diego, la última vez te vi aquí en los estudios, esperemos que vuelvas a poner aquí. Deja de tomar el sol, que me das envidia, que mira lo blanco que estoy yo, que es lo que tiene los focos de aquí. No tengo yo. Oye, en cuanto se pueda, los madrileños no podemos salir de Madrid, pero a mi trozo de terraza estás invitado a tomar el sol conmigo. Pues me voy para allá, me voy para allá. Diego, Funambulista, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Afterwork. Hasta la próxima, chao. Muchas gracias, un abrazo. ¿Qué? ¿Te ha gustado el vídeo? Es que lo hemos hecho con todo el cariño del mundo. Oye, aquí hay muchos más, para que puedas seguir disfrutando del contenido de Afterwork en el YouTube de Cadena 7. Te puedes suscribir para estar atento y, oye, en fin, a seguir compartiendo, a seguir disfrutando. Hasta luego.